¡Canto, tanto disfrutando de este amor! 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 Mucho más, yo no sé si en el amor, la eternidad se rellaza por ti, en la pobreza de ti, amor a mí. Mucho más, yo no sé si en el amor, la eternidad se rellaza por ti, en la pobreza de ti, amor a mí. Mucho más, yo no sé si en el amor, la eternidad se rellaza por ti, en la pobreza de ti, amor a mí. Gracias. 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 Gracias.